Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú contestando, quizá, quizá, quizá Después viene el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando No, hasta cuando, hasta cuando Desde este momento, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando No, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú contestando, quizá, quizá, quizá Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú contestando, quizá, quizá, quizá Tú contestando, quizá, 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 quizá Y así pasan los días, y yo desesperado Y así pasan los días, y yo desesperado Estás perdiendo, quizá, 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 quizá Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando Lo que más tú quieras, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperado Y así pasan los días, y yo desesperado